El hombre que saltó de un avión con 200 mil dólares y jamás fue encontrado. En 1971, el vuelo 305 de la Northwest Orient Airlines se dirigía desde Portland a Seattle con el pasajero Dan Cooper, conocido como D.B. Cooper, quien como único equipaje llevaba un maletín. Ya a bordo, Cooper le entregó una nota a la azafata afirmando que estaba secuestrando el avión y que si no cumplían sus exigencias, detonaría una bomba. El secuestrador pedía 200 mil dólares, cuatro paracaídas y que el avión recargara combustible al llegar a Seattle. El capitán le entregó sus peticiones y Cooper permitió que bajara toda la tripulación. Solamente quedaron tripulación y él. Antes de despegar, le brindó al comandante instrucciones precisas. Quería que volara a no más de 10 mil pies de altura y que el destino final debía ser Ciudad de México. Una hora después, la tripulación se dio cuenta que Cooper había abierto la puerta trasera del avión y se había lanzado con el bolso atado a su cintura. Después de más de 40 años y sin éxito al buscarlo, el FBI decidió cerrar el caso. Todo lo demás es historia.